¡SALUD, COMPADRE! Tito, hermano de mi alma, dos puntos y aparte. El barrio no es el mismo sin ti. Supe de la injusticia que se cometió contigo y espero se solucione pronto. Ya quiero verte de nuevo en la azotea con una chela en una mano y una chica en la otra. Porque esa es tu vida, COMPADRE, esa es tu vida. Aquí brindando libre y feliz como un ave. Sin más preocupaciones que vivir la vida y mirar al sol. ¡Tu patra del alma! ¡Compadre, compadre! ¿Tú crees que las techeras nos esperen? ¡Nos vamos a recibir como héroes, compadre! ¡Habrán mil chicas y muchacheras para celebrar! ¡Ya quiero que llegue ese día, hermano! ¡Pronto, pronto, compadre! ¡La bebita! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Silencio, silencio! ¿Acaso, acaso uno no puede tener una amistad sincera sin que sea malinterpretada? Así es. Nosotros somos la definición exacta de la palabra amigo. ¿Acaso alguno de ustedes puede decir que tiene una amistad como la mía y la de Pepe? A ver, a ver, ¿tú puedes decirle inocencio? ¿Y tú, veneno? ¿Y tú, maldito? ¿Y tú, rompehuesos? ¿Y tú, hijo de Satanás? Silencio, ya ven. Entonces, si no sabe, mejor no hablen, ¿ya? No, no, muchachos, escúchame. Escúchame, no, 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 no quisimos hacerle daño, muchachos. ¡Regresen! Oye, qué sensible es el hijito de Satanás, compadre. Ya, no, tranquilo.